Hola familia, de nuevo en este éxodo espiritual que estamos llevando. En este caminar por el desierto, hemos visto, el mejor ejemplo han sido mis hijos. Mi hija, hace meses atrás, le habían diagnosticado tumores en su barrio. Lo curioso es que a mi nuera, de la misma manera. Esto podía desenlazarse en muchas formas, humanamente. Un cáncer hubiera sido terrible, inclusive una operación. Pero caminando en el éxodo, que ya mis hijos son conscientes de esto, el Señor, el Espíritu Santo, la sanó. Como cuando en el desierto, en el éxodo, Moisés puso una cruz y una serpiente para que miraran y fuesen sanados. De la misma manera, mis hijitas preciosas fueron sanadas. Poco tiempo después, tienen su bebé. Elena, una de mis nietas, nace primero. Y a lo mejor al principio tuvimos un poco de dificultades, pero otra vez el Espíritu Santo, haciendo que los doctores hicieran lo correcto, todo salió bien. Con el tiempo, más adelante, mi otra nieta, Ana, que fue un parto mucho más difícil, donde sentimos que hubo peligro para ambas, para la mamá y para la niña, el Señor logró milagrosamente gracias a la oración de muchos pastores y muchos grupos de oración. Lo que pasa es que ya estamos caminando en el desierto y cosas así van a pasar. Pero el Espíritu Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo va a estar guiándonos. Y así como el fuego y la nube dirigiéndonos en medio del desierto, de los animales, de las fieras, de las tribus, de los grupos que están en contra de nosotros, de las pandemias, de las enfermedades, de la economía, de la escasez, de la violencia, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a envolver. Y no significa que no va a haber problemas. Como Jesús dijo en Juan 17, En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy más que nunca, en medio de tanta adversidad para lo humano, el Espíritu Santo nos va a dirigir en medio del desierto, en medio de la sequedad. Él alimentará a su pueblo en medio de la angustia y en medio de los detractores. Él mismo nos alimentará y nos traerá maná del cielo y nos vendrá y nos dará aún, como les digo al pueblo de Israel. Codornices en medio del desierto para que su pueblo comiera. El Espíritu Santo te va a guiar a ti, nos va a guiar a mí, a él en este éxodo, para llegar a la tierra prometida. Amén. Amén. Amén.